Javi Gutiérrez Considerabas de principio a Javi Gutiérrez imprescindible, el mejor marco posible para campeones. Porque Javier reúne o es capaz de transmitir, a mí me parece, de una forma muy poderosa los dos elementos más importantes del marco, que son ternura y comisión. Ha conectado no solo con los personajes, sino ha conectado también con las personas que interpretan a sus personajes. A tomar por culo los partidos. ¿Y el campeonato? También, a tomar por culo el campeonato. Toma el culo. Yo tengo un hijo con una discapacidad, entonces me apetecía mucho contar una historia así y trabajar con chicos con discapacidad. Creo que es una buena forma de acercar al espectador a este mundo tan desconocido. Estamos hablando de un aliado en una aventura que es difícil, no nos engañemos. La fabricación de campeones ha sido apasionante y nos ha dado momentos de grandísima felicidad y de satisfacción, pero no es una aventura muy fácil. Tú estás trabajando y encima en una puesta en escena tan coral, estás trabajando con personas que no son actores, que no conocen la técnica ni tienen la experiencia que tú tienes, en el fondo estás trabajando para ellos, y en este caso creo que todavía más. Lo que pasa es que luego toda esa generosidad te viene de vuelta, porque todo eso hace que tú también brilles de una forma especial. El personaje que hace en la película, Margo, es un entrenador bastante bueno. Venga, vamos allá, seguimos rodando. ¿Cómo es Javier Gutiérrez? El bajito. Y el gracioso. Oye, José, céntrate. Para trabajar con el elacio... Maravilla, vamos. Para él y para nosotros. Bailar pegados es bailar. Dos bailarines. ¿Cuál es ya? Me llevo con la mano, pues en fe tenéis, mi bu 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 bu. Ahí está la gente. Todo está bien, ya está. Si no aprendéis bien el guión, no hay ni gamba ni jamón en Huelva. Aprendéis el puto guión que tenéis ahí. Digo, ¿cómo le ponéis con esto? ¡Madre mía! Con esto no hay que le ganes. Y cuando aprendimos todo el guión ese en la Antilla en Huelva, ya dijo, venga, ponéis guapos que nos vamos a comer gamba y jamón. Yo viéndole el rabillo del ojo, le di la cartera. Pero tú lo pagaste. No, yo lo pagué. ¿Cómo voy a pagar? Se ha portado muy bien con nosotros y nosotros con él. No. No, yo lo pagué. No. Aprobada.